Largo para Coronel, allá viaja la pelota, el control es clave, viene Coronel, ¡qué bien que la hizo por favor! Espira Coronel y despega, Coronel a vento son dos contra dos, hasta la máquina Coronel para vento, espira. Pica Coronel, pica Coronel, gran pelota para Coronel, en cara va Coronel, ¡enganchó Coronel! La bajó para que vaya a buscar la plaza Sánchez, acompaña a Coronel, ¡coronel alto! ¡Coronel, libre carrera, Coronel! ¡Coronel para Carrera que llega! Y ahora sale la contra con este rebate, por arriba, por arriba, ¡viene, viene, viene, viene! ¡Gol! 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 ¡Coronel! ¡Gol! Este tipo de maniobras son jugadores capaces de comprometerla. La bajó para que vaya a buscar la plaza Sánchez, acompaña a Coronel, ¡coronel alto! ¡Gol! Da la orden, Gariano. ¡Coronel! ¡Gol! ¡Gol! Que hace 50 años jugaba en este club. ¡Enganchó Coronel! ¡Gol! Igual la captura y sale a Costa, va el bebé a Costa. Jugando para Coronel, tocó Mateo. Corre Ruiz Rodríguez a la derecha, va el Cheo Stigarría para buscar el primero. El pase para Coronel y en devolución lo tiene Mateo Coronel que se acomoda. ¡Coronel! ¡Gol! El remate de Kozubinski y golazo. ¡Gol! ¡Coronel! ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán lo dejaron venir con control Coronel, es cosa seria. Abrió el pie, la colgó del ángulo. Pero Atlético gana en la fortaleza con un gol, realmente de lo mejor del campeonato. También Tapia, pero va Mouche. Dentro de Zorla, Lampero Pudo, lo primerearon el rebote. Bueno, y ahora sale la contra con este rebate. Por arriba, por arriba, viene, 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 viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Coronel! ¡Gol! 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 De atre... ¡Gol! 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 Hizo bien Coronel, Coronel va, toca Coronel, a costa para Coronel, Coronel, ¡Golazo! ¡Gol! 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 Coronel ¡Golazo! ¡Gol! Recupera el decano Mira el puntero del campeonato Apertura es buena para Ramiro Carrera Lindo centro a la área ¡Gol! Bueno aquí buscaba Corcho Rodríguez La perdió y se viene Coronel ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Puede ser buena! ¡Coronel! ¡Gol! 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 Momento clave del partido ¡Va Coronel! ¡Coronel! ¡Gol! La presión es del decano Salió Malván Fiel en centro ¡Coronel! Sacaba Maciel ¡Gol! Pelotazo largo A buscarle a Coronel Viene Coronel Coronel se perfiló Va a sacar el remate El toque a la izquierda Atención Acá lo tiene Coronel ¡Lorró! 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 Vino al medio Rebota en Prediger Ruiz Rodríguez Deja Y acá se manda Carrera La filtró para Que se venga Mateo Va Coronel ¡Va Coronel! Justito Rojo Coronel ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Entre Rojo Primero que se la mano Va para Estiga Rivia La quiere Coronel 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 De Sábato Murio Lampe Entregó Tesuri Atención Se viene la contra Si la cambia Está llegando Libre por izquierda Atención Que se viene ahora Atlético Tucumán Termina volviendo Desesperado ¡Mena! Se lo perdió Increíble Por la izquierda Espera Coronel Y despega Coronel Avento Son dos contra dos A Tramaki Y la Coronel Por la vento Espera Estiga Rivia Sigue Coronel Falta Vicentru Álvarez Aparece en la escena Tapia Pierde Tapia Y va Coronel Mateo Coronel Falta de amarilla Es para Tapia Romero que quería Lo movió en el aire Pereira sin falta La guanta Estía Rivia Y se viene Otra vez el decano Coronel Falta de reméditar ¡Gesas! Se viene la contra de Coronel Solo por el segundo palo Está Menéndez Mirá que lo marca Menéndez Alemán Coronel que va Se viene Coronel Un caño de Coronel Tiró otro Le salió Cortó Maciel Cortazo largo para Coronel Allá viaja la pelota El control es clave Viene Coronel ¡Qué bien! Que la hizo por favor Viene Coronel Centro tres dedos ¡No! Tesuri Corto Bianchi Primero Menéndez Después Coronel Aguanta la marca Y escapó a McAllister Y va Mateo Y ahora Será Marisa Para Villalba Podría ser para McAllister Y para Villalba Para los dos Y sale Pereire Viene Coronel Viene Coronel Y ganó Coronel Y atención Tres contra dos Viene Coronel Que buen que la cambió No pudo Lozano Acá está el polaco ¡Oh! ¡Alta Mirano! ¡Alta Mirano! ¡Alta Mirano! Para sacar esa pelota Se ha salvado ahora el... Levanta Bruno Bianchi Para que vaya Coronel La bajó muy bien Mateo Mateo Busca el remate Coronel Se preparó Mateo Otro enganche Mateo Adentro Maestro Pucho ¡Gol! Estiga Rivia Joaquín Pereira Jugando corto Mete Mateo Coronel Viene uno bien Chilecabeza Y afuera Ataca Coronel Para Estiga Rivia Peguelé Estiga Rivia Buscó el centro Estiga Rivia Ataca Pereira Se anima Y quiere más El decano El lujo de Pereira Para Coronel El lujo de Coronel Para Pereira El lujo de Pereira J.J. Viatic Jugaba ¡Uy! Se equivocaron En la entrega Se viene Coronel 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 El pase para el chelo El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero Coronel La aguanta Coronel Mira el área Deja cortito Carrera de frente Carrera Colocada ¡Gol! Y acá se viene con todo Mateo Va Coronel A ver qué hace Hace la pausa Coronel Y allá Y allá le fue Oreja Sí Allá va Orihuela Mete oreja Atrás Punto penal Pero antes Pero antes Va Joaquín Coronel Ahora Espera el polaco Se va a sumar También Isnaldo Acá está Coronel Centro para el polaco De Palomita De Palomita Allá afuera Reclama Va a sacar Romero Mirá qué pelota Encontró otra vez Coronel Y atención Está Lotti Por adentro Para Lotti 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 Gol 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 Termina cortando Y saliendo Bebe Acosta Balón ahora Muy bueno De Ruiz Rodríguez Y la cambia Está Libre Carrera Coronel Libre Carrera Coronel Coronel Para Carrera Que llega Libre Carrera Y esto vale De frente Tezuri Bien Lo agarraron La contrapierna Espera Para Coronel Para Coronel Este es Mateo Este Garribia Gira Y no pudo rematar Bueno Gana el Bebe Y se viene Coronel La marca de Maciel En el área Coronel Coronel Y Maciel Gana Maciel Maciel Y Coronel Antinatural Opa Se equivocaron En la salida Se viene Coronel El remate Ahora sí Piden penal Upa Lo exigieron A Chiquito Romero Be careful Chiquito La tuvo que tirar Afuera A la marca de Coronel Viene Moreira Toca Estefano Garcés Abierto Álvarez Orihuela Que cerró Fuera Fuera Pierotti Lindo gol Este ante Orihuela Álvarez Desde atrás Recuperó Coronel La salida Será para Atlético La marca de Pierotti Questa Boric El remate El remate A la marca de Pin Gracias por ver el video